El sombrerón, leyenda de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, que muy en la madrugada pasaba una carreta jalada por dos caballos, dirigida por un hombre atractivo, que siempre tiene puesto un gran sombrero. Se decía que cuando él pasaba, alguna muchacha desaparecía. Al principio se comentaba que la chica huía con el novio a otro pueblo. Sus padres no la volvían a ver y al cabo de un tiempo el cadáver lo descubrían cerca de una cueva. Se cuenta que este hombre se presenta según la muchacha. Si ella es de ciudad, él se presenta como citadino, muy elegante y bien vestido. Si la muchacha es de rancho, él como ranchero guapo, de aspecto limpio, conversador. Les da regalos y joyas. La convence que se vayan con él y se las lleva a la cueva a morir. Dicen que alguna vez una joven escapó y que él era un espectro espantoso. Ella trajo consigo muchas monedas de oro y joyas que agarró de la cueva. Lo contó y fueron a investigar y no había nada. Contaron que hace muchísimos años a las afueras de esa cueva. Ahurcaron a un ladrón asesino que nunca confesó dónde quedó todo lo que había robado. Ese secreto se lo llevó a la tumba. Hasta la fecha, el sombrerón anda en busca de alguna chamaca. Y ya.